Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, no, 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 Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Dios es santo, Dios amas, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, el hábito es la santidad, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es maravilloso, está de pie, está de pie, a esta hora, porque di al diablo, y la circunstancia, todo el que está aquí de pie a esta hora, es porque Dios, es porque Dios, yo no sé si me está entendiendo, pon que a pensar todo lo que la circunstancia adversa, habían querido hacer contra ti, pero está de pie a esta hora, oh, levanta tus manos, dile, Señor gracias, feliz Señor, feliz de tenerte, feliz oh Dios de tenerte, en esta noche maravillosa, quisiéramos, que usted salude al que está a su lado, con un espíritu positivo, y dígale, Dios te trajo una palabra, en esta noche, cuando meditaba en la palabra, que Dios, puso en mi corazón, estaba completamente perplejo, hay cosas, que el Señor, te da, y te lleva, que tú te quedas perplejo, porque Dios, te lleva a ciertas visiones, el Señor, te lleva a cierto momento, que tú dices, wow, pero Dios mío, y dónde estaba esto, pero Él sabe dónde estaba, y se lo trajo a usted de aquí en esta noche, en esta noche vamos a hablar, fusionado, en esta noche vamos a fusionar, o vamos, a juntar, varias cosas, para hablar del tema, en especie, Jesucristo en el centro de las familias, cambio total, cuánto creen eso, cuánto creen que Jesucristo en el centro de las familias, hay cambio total, usted, en esta noche, al finalizar el presente sermón, estará capacitado, para darse cuenta, de los problemas, que han hecho eco, en nuestra sociedad, tanto nacional, como internacional, que a su vez, han dado con ímpetu, contra las familias, pero que hay cosas, que han incidido, y que han sido cosas claves, para que esos fenómenos se den, y por eso quiero, iglesia en esta noche, abordar la palabra, con la capacidad, que el Señor me ha dado, para su gloria, y para su honra, y bendecirlo a ustedes, con la misma, vamos a comenzar, en el libro de los orígenes, de las sagradas escrituras, la cual se encuentra, en el libro de Génesis, capítulo 6, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 10 y 8, leemos la palabra del Señor, más, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres, de tus hijos, contigo, repetimos, entrarás en el arca, ¿quién? ¿quién? ¿quién más? ¿quién más? no, 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 hermano, no me inventen y me adivinen, si usted no tiene la Biblia, no me inventen y me adivinen, solo me repite el que tenga Biblia, por favor, más, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, ¿quién? tus hijos, ¿quién más? ¿quién más? de tus hijos, contigo, denle un aplauso a Cristo, en esta noche, la familia juega un papel, tan interesante, que el Señor, aquí, habla con Noé, en un momento clave, la sociedad, se había corrompido, en el tiempo de Noé, la Biblia dice, que en aquel tiempo, Dios llama a un hombre, con un propósito específico, sabe que toda vez, que acontece algo, el Señor tiene un hombre, para advertir, antes que llegue un juicio, o llegue una catáctrofe, la Biblia señala, que en el tiempo, de otrora, en aquel tiempo, estaba Noé, Noé, un hombre íntegro, Noé, un hombre, que dio ejemplo a su familia, un hombre, que el Señor, podía llamar, a capacitarlo, para enseñarle, lo que había de hacer, porque una cosa, bien clara, y precisa, que tenemos, que tener en cuenta, es, que Dios, no llama a nadie, a hablar, que no te dando ejemplo, hello, Noé, estaba dando un ejemplo, mire puntual, Noé, estaba siendo un hombre, de integridad, y cuando Dios ve, que tú eres íntegro, Él te va a llamar, para hablar, porque algo interesante, es, que hay personas, que quieren hablar, pero no tienen calidad, para hacerlo, la Biblia dice, que Dios llama a Noé, y a Noé le dice, mira Noé, yo quiero establecer, el pacto contigo, y quiero que en esa arca, entre tú, hello, la cabeza, quien, Diego amigo, tú, hello, no me está entrando, entra quien, tú, entra tu mujer, entra en tus hijos, y la mujer es, de tus hijos contigo, cuando Dios habla con Noé, de esa manera, está enlazando, y está englobando, la familia, el Señor se ha interesado, por la familia, Él no quiere, que la familia se pierda, el Señor quiere, que la familia sea salva, oiga bien, lo que le voy a decir, y me llama la atención, que el Señor, no deja afuera, oiga bien, a la esposa, de los hijos de Noé, ni a los esposos de ellos, el Señor le dijo, Noé, va a entrar tú, va a entrar tu mujer, y la mujer es tus hijos, también contigo, es que la familia, oiga bien, automáticamente, en los hijos de usted, se junten con otra mujer, otro hombre, y viceversa, componen una sola familia, oh gloria a Jesús, hay veces que se dice, el muchacho se casó, que se gobierne, no, la muchacha se fue, que se gobierne, negativo, la Biblia estableció aquí, y fíjese algo, recientemente, estaba en la oficialía civil, en una de las circuncriciones, y me llamó la atención, en un voto matrimonial, que la oficial civil dice, que la ley prevé, que el matrimonio, es un contrato, pero ella dice, que ella, no lo iba a llamar, contrato, sino pacto, hello, y cuando yo escuché esto, de una persona, que aunque no profesa una fe, en una iglesia, pentecostal, me reveló Dios, ahí mismo, digo, wow, tremendo, se está hablando de pacto, no es lo mismo, un contrato, que un pacto, yo no sé, si me está entendiendo, Dios se está hablando de pacto, por eso le dijo a Noé, yo voy a establecer contratos, no, hay gente, que un contrato lo cambia, y se falsifica la firma, hello, 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 y es por eso, que hay tantos, problemas en los matrimonios, porque, hay personas que dicen, que con un sello, y una falsificación de escritura, tienen, pero el pacto, tiene que ser en septicierno, el pacto, es para siempre, el pacto, es para siempre, el pacto, es para siempre, hemos tenido grandes cosas, en la familia, y quiero ir entrando, un poquito más, presteme atención, la palabra que traigo, en esta noche, no me va a quedar muy bien, en ciertos sectores, y algo le voy a decir, en esta noche, que hay personas, que no les gusta, que se le diga las cosas, como manda, las sagradas escrituras, algo interesante es, hemos sido, impactados, por noticias negativas, cuantas muertes de mujeres, y cuantas muertes de hombres, y usted se puede analizar, pero, que es lo que está sucediendo, por lo que él mató, y mató, y mató, y mató, mira, la sociedad, le ha llamado feminicidio, le ha puesto un nombre coloquial, un nombre que se ha pegado, pero fíjese, que si nos vamos, a una investigación profunda, no debiera llamarse así, algo interesante es, iglesia, que automáticamente, un hombre, se une a una mujer, o viceversa, está firmando, un pacto con ella, aunque no se escriba nada, ¿sí, no? el primer pacto, que se firma, es el pacto, de fidelidad, ay, 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 lo que sucede es, que la sociedad, no ha entendido, la fidelidad, el hombre, tiene la mujer, como un objeto, y Satanás, ha tejiversado las cosas, y usted debe escuchar cosas, todo lo que el diablo ha hecho, eso no lo reprenda, para viabilizar, para, oiga bien, para dar la libertad, a las promicuidades, para darle, camino, oiga bien, suelto, al adulterio, y a las fornicaciones, ¿qué está pasando? vamos a fusionar esto, le dije, la Biblia, vamos a fusionarla, con la constitución, mira lo que dice, la constitución, de la República Dominicana, los que nos rija a nosotros, como ley, los que establece, las pautas, indicadas, para que, la sociedad, tenga, parámetros, y tenga principios, y ordenamiento, para reírse por ello, artículo 55, oiga bien, artículo 55, dice el tema en negrita, derechos, de la familia, dice que la familia, es el fundamento, de la sociedad, eso se dice, cada rato, que si usted pregunta, ¿qué es la familia? las células, de la sociedad, eso es común, esa palabrita, es como muy, ya muy rutinaria, la gente habla de células, pero no habla de compromiso, la gente sabe definir, la familia, pero no sabe vivir, conforme a los principios, que rigen esa familia, hello, y aquí la Biblia, está estableciendo, lo siguiente, además de ser, oiga bien, el fundamento, de la sociedad, se constituye, por vínculos, naturales, o jurídico, por la decisión libre, de un hombre, y una mujer, a usted, no le meten, una pistola, para que se case, acepta a fulana, como le dijiste, mi esposa, y una metralleta, no, usted entra libre, hello, diga conmigo, entra libre, ¿cómo entra? Libre, la mujer tampoco, se le mete una UCI, en la cabeza, acepta a ese guachimán, o seguridad, como tú le dijiste, tu esposo, no, libremente, van allí, muy contentores, y firman, el contrato, que nosotros, llamamos a hoy, hoy pacto, mira lo que sigue diciendo aquí, dice, mira bien, se constituye, por bien naturales, o jurídico, por la decisión libre, de un hombre, y una mujer, de contraer matrimonio, por la voluntad responsable, de conformar, diga conmigo, responsable, dice, el numeral 1, del artículo 55, toda persona, oiga bien aquí, tiene derecho, a constituir, una familia, en cuya formación, y desarrollo, oiga aquí, la mujer y el hombre, gozan, de iguales derechos, y deberes, y se deben, listen to me, please, everybody, to the moon, titri, undai, listen to me, please, right now, oiga que se deben, oiga que se deben, comprensión mutua, y respeto, recíproco, es aquí, donde radica, la tanta muerte, en la sociedad de hoy, es aquí, porque han matado, tanta mujer, tantos hombres, es que no se está viviendo, ese numeral 1, del artículo 55, de la constitución, oiga bien, no se está, estableciendo, oiga bien, el respeto, toda mujer que se respete, sabe que tiene que soportar, en esa casa, comer lo que aparezca, toda mujer que se respete, no puede pensar, en la palabra famosa, que el diablo ha puesto, en la sociedad, llamada chapeo, la Biblia señala, que lo que el hombre llama, de esa manera, como una forma risueña, las mujeres y los hombres, hablan de esto, mire, como con un gusto, hay chapeo, y una risa, oiga lo que te voy a decir, el enemigo se ha vestido, de ángel de luz, y lo que el llama chapeo, y lo que el llama adulterio, y fornicación, y la Biblia dice, que los adulteros, y los fornicarios, no heredarán el reino, de los cielos, cuando hablamos de respeto, estamos hablando, de los valores, uno de los principales, factores, que han incidido, en que la familia, se está destruyendo, es la falta, de respeto, que se constituye, y se establece, por medio, de los valores, éticos, y morales, en la sociedad, una mujer, y un hombre, que se respeten, la mujer, no puede estar saliendo, de una cabaña, con otro hombre, un hombre, que se respete, no abusa, de su autoridad, en la empresa, que trabaja, alguien, que se respete, sabe, que se unió a esa mujer, y que se debe, en respeto, recíproco, y mutuo, que ha traído, consigo, la proliferación, la libertad, fuera de control, muchacha, tú estás trabajando, la voz que se oye, no le aguante, vaina a ese hombre, la que trabaja, eres tú, él no está metiendo, nada, en esta casa, y encuentra, una vaca mala, en el tiempo de otrora, se decía, que una remala, echaba a perder un ganado, hay vaquitas, que son mansas, pero hay otras, que con los cachos, rompen la paliza, y por ahí entran todas, es donde la palabra, está diciendo, que hay que ser ejemplo, puro, y digno de respeto, dígame usted, para que me entienda, predicador, usted está de acuerdo, que maten mujeres, no, artículo 37, de la constitución, funcionando con la biblia, dice, que el derecho a la vida, es inviolable, desde la concesión, hasta la muerte, amén, el respeto a la vida, es inviolable, eso dice la constitución, la biblia dice, que la paga del pecado, la biblia dice, que la paga del pecado, que es, pero hoy entonces, haciendo la función, la constitución, con la sagrada escritura, nadie tiene derecho, a matar a nadie, pero la paga del pecado, es la muerte, y nadie me diga, oiga bien, lo que le voy a decir, y yo me dicté, de algunas palabras, a otro factor, que ha incidido, en la actualidad, y he escuchado testimonio, no un asunto, como lo invento yo, y yo quisiera, que las emisoras, y las autoridades competentes, hicieran una encuesta, toda vez, que una mujer, le brinca a un hombre, la mujer, la mujer va y pone la querella, al lugar competente, las autoridades, que están allí, en el local, el hombre va y dice, mi mujer me brincó, y me arulló, mire magistrada, y eso, no lo estoy diciendo, calentando a nadie, son testimonios, que se escuchan, por lo que, es así colega, sí o sí, el hombre entonces, se siente impotente, y las mujeres dicen, tú verás ahora mismo, la mujer se está protegiendo, me voy a dar un puño aquí, y voy a decir, que fuiste tú, sabe que dice, aquí la constitución, que es respeto recíproco, tanto la mujer, como el hombre, debe ser protegido, por igual, y escuchado por igual, entonces se van a acabar, los feminicidios, y la muerte, cuando hay que respeto, y cada quien se respete, a sí mismo, y a sí mismo, a su familia, mujer, y hombre, es muy raro, escuchar, que un profeta, le dio puño, a su mujer, o golpe, le dan golpe, sí, pero, golpe de amor, le dan golpe, de caricia, golpe de abrazo, y golpe, golpe al corazón, diciendo, mi amor, te amo, y te quiero, pero eso es, cuando está Jesucristo, en el centro de la familia, a pesar de que hay hombres, en la iglesia, que no saben tratar, la mujer, oiga lo que le voy a decir, esta noche, hermano cristiano, y no cristiano, en esta sociedad mala, si usted tiene una mujer, que lo respeta, que lo valora, y viceversa, trátense con cariño, porque la cosa, no está fácil, hay cristianos, que son más secos, que un arenque, que a su esposa, a otro, que le tiene que decir, cómo está en el peinado, que se hizo, el señor, te puso uno, dos ojos, bien grandes, y una bocota, para que mire, esa mujer de arriba abajo, y le diga, mi amor, que linda tú estás, que bien te quedes vestido, se fue los aménes, que lo convirtió, se fue los aménes, se fue los aménes, se fue los aménes, listen, se fueron, los pastores, me alaban ahora, la Biblia habló, de reciprocidad, y si hacemos, una conexión, y si conectamos, mire, ven acá, mi amor, Castro, Cristina, ven acá mami, ¿cuántos años tenemos de casado? 25, 25 años, mire, hay algo que me ha funcionado, en estos 25 años, y quizás, usted lo va a ver, como un extremo, especialmente, las mujeres, que no son cristianas, y los hombres, que no son cristianos, y hasta muchos cristianos, oiga, hasta que extremo, yo he llegado, pero mire, el resultado que me ha dado, 25 años de matrimonio, la Biblia dice, en uno de sus capítulos, en Corintios, Pablo dice, que la mujer, no tiene, potestad, sobre, su cuerpo, sino el hombre, y que el hombre, no tiene, potestad, sobre su cuerpo, sino la mujer, te lo canto más suave, si yo me pongo, un polochecito, como ha pasado, en estos días, que me queda, medio apretado, como un cigarrillo, de un viejo, en un campo, y ella me dice, mi amor, no te lo ponga, yo me lo tengo, que quitar, a lo igual que, cuando ella se pone, una ropa, que le puede dibujar, su naturaleza, yo le digo, hey, que está pasando, y va y se lo quita, estamos hablando, de respeto, estamos hablando, de compromiso, estamos hablando, de reciprocidad, gracias, siéntate, durante 25 años, eso me lo ha resultado, si yo hubiera querido, hacer lo que quiera, no estuviéramos juntos, si ellos hubiesen querido, hacer lo que quiera, hace tiempo, que estuviéramos separados, ah predicador, eso no es así, me dice una mujer, como, que mi marido, me diga, que no me ponga esto, se equivoco, eso me dijo una, y sabe que yo le dije, por eso tú estás así, a mí me da resultado eso, escuchen los casados, y la casada, quieren un matrimonio estable, levante la mano, cuando la mujer, quiere hacer lo que quiere, porque hay mujeres peligrosas, que brincan como araña, que vienen de una familia, que son la única en la familia, y tienen una autoridad, de un coronel, recién, puesto, en el cargo, tutean, bazuquean, son unos factores, que han incidido, ahora, yo me pregunto algo, que me ha llamado la atención, y quiero que la prensa, se haga eco de esto, algo que me ha llamado la atención, es lo siguiente, cuando matan a un hombre, o matan a una mujer, las autoridades, y los organismos competentes, salen con pancarta, a decir que, no violencia, contra la mujer, no violencia, contra la mujer, eso está bien, pero le ha faltado algo, yo creo en la medicina, preventiva, no en la curativa, la prevención es interesante, sabe que tienen que hacer, los organismos competentes, vía televisiva, y vía radial, decirle a esa mujer, que no ande, con esos pantaloncitos bolos, enseñando la vergüenza, y que se respete, sabe que tiene que decirle, al hombre y a la mujer, que no es para la playa, que va, que es para el colmado, yo sé que esto choca, con ciertas liberalidades femeninas, el liberalismo de, la psicología de, expresate, rompe los límites, 25 años de casado, yo puedo hablar, tres hijas, casi profesionales las tres, a Dios y a la gloria, comprueba y lucha, bebiendo de un solo pico, que no es fácil, me trató mal, agarran su ropa, ponle papá, ponle la mamá, todo el que se casa, tiene un compromiso, de un pacto, no de un contrato, un pacto, oh gloria a Dios, para que haya, un matrimonio estable, la mujer tiene que saber, lo que se pone, y no estamos hablando de cosas, la Biblia dice, en el libro de Jeremías, capítulo 5, salir y ver, por las calles, como la impiedad, arropado, nuestra nación, hoy en día, el espíritu es inicionista, quien es y demás, quien muestra más, es lo que está bateando, y eso trae consigo, la proliferación, el libertinaje, y la muerte, que tienen que hacer, los organismos competentes, dar charlas de orientación, radiales, y televisiva, y decirle a la familia, no a la mujer, ni al hombre, a la familia, por eso el término, no violencia contra la mujer, está mal empleado, y necesita una enmienda, se debe de decir, se debe de decir, no violencia, contra la familia, y no contra la mujer, o acaso, la familia, se constituye, por una mujer, no, un hombre, dice ahí, artículo 55, un hombre, que, y una mujer, entonces, no, no violencia contra la mujer, es no violencia contra la familia, y escúcheme a las mujeres, es así, sí o sí, se sienten fuertes, anchas, yendo a los tribunales, y como abogado, se lo puedo decir, se necesita, equidad, e igualdad, de derechos, dice aquí, no solamente la constitución, el código civil, de la república dominicana, mírenlo aquí, artículo, 212, dice, del código civil, los cónyuges, se deben, mutuamente, fidelidad, esto es un asunto, locura, que lo estamos inventando, si nos regimos, por la biblia, y los códigos, de las leyes, las muertes, se van a acabar, en la república dominicana, y el mundo, lo que pasa es, que ni se vive, la palabra, ni se vive, la constitución, ni los códigos, escuche esto, Mario, ponme, la robótica, vamos, la robótica, ponlo a funcionar, hello, denle un aplauso a Cristo, mire esas luces, anda, anda, gírala, 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 mira para ahí, mira para ahí, esas luces, que están ahí, tiene, un manual, sí o sí, ese piano, Yamaha, tiene, un manual, cuando el piano, cuando el piano se daña, se recurre al manual, para ver los pasos, que se van a dar, si este aparato, esta robótica, se daña, se recurre a qué, a qué, a qué, si se violenta el manual, se daña, el aparato, Dios creó la familia, con un manual, hello, oh, levante el manual, de la familia, es la palabra, Jesucristo, es el manual, por excelencia, pero sabe, que ha pasado, en muchos países, y en familia, se ha sacado, el manual, y por eso, ya se está dañando, todo, quiere un matrimonio estable, Jesucristo, en el centro de la familia, cuando Cristo llega, todo cambia, ninguna mujer cristiana, va a hacer lo que quiere, en su casa, ningún hombre cristiano, va a golpear a su mujer, y si hay un cristiano, apágame eso ya, si hay un cristiano, haciendo eso, no es cristiano, es cretino, se necesita vivir la palabra, se necesita, que Cristo entre, en la familia, porque cuando Cristo está, se viven los valores, el respeto, la solidaridad, la confianza, la armonía, el amor, el gozo, la tolerancia, usted quiere ver, alguien dijo, que para muestra que, para muestra que, ande por los diferentes centros, de cabañas, y de moteles, para que usted vea, cuantas jimpetas, y carros, saliendo de la cabaña, y los moteles, usted cree, que con su esposa, ningún hombre, va a esos lugares, con su esposa, que tienen que hacer las autoridades, decirle al hombre, y a la mujer, que se respeten, que respete a su marido, dice la Biblia, las mujeres, respeten a su mujer, a su marido, marido, amad, a vuestras mujeres, como Cristo, amó a la iglesia, wow, predicador, como es eso, sencillo, la Biblia, el manual, que dice, donde leímos, en el libro de Génesis, el señor dijo a Noé, enterarás tú, en el arca, tu mujer, tus hijos, y las mujeres, de tus hijos, contigo, aquí voy arribando, que se necesita, no salga a la calle, cuando matan a una mujer, no, es concientizarla, para que no adulteren, y forniquen, no salga a la calle, cuando matan a un hombre, no, porque ahora el espíritu, lo desquite, si la mata, mátalo, mocha el mismo, el viril, eso es así, es lo que se está viviendo, si o si, si, se necesita, compromiso, concientización, se necesita, que se oriente a la familia, yo no sé, si usted lo ha visto, yo no he visto, ningún organismo, televisivo, ni radial, diciéndole, mujer, no vista de esa manera, no enseña la vergüenza, si tú vas para la tienda, no te pongas una licra, para que todos los hombres, vean lo que tú tienes, entonces la muerte, entonces la muerte, se van a acabar, ah, el predicador está fuera de onda, ese predicador es un fanático, si, fanático, frena tu vida de pecado, y deja que Cristo entre, y verá la gloria, de Dios, mírese un espejo, antes de salir, wow, ese silencio me gusta, porque en el derecho administrativo, ese es un derecho positivo, ponte lo que tú quieras, hombres y mujeres se aprovechan, en los gimnasios, a donde quiera, sabe que dice la Biblia, en el libro de Jeremías, que el hombre anda como caballo, bien alimentado, relinchando, así lo dice la Biblia, relinchando, tras la mujer, de su prójimo, ya eso de compadre, se acabó, ya eso de su merced, se acabó, ya la inocencia, se acabó, usted tiene que andar, con cuatro ojos, que cuando viene a ver, está más para allá, que la quiniente, en Estados Unidos, cuál es el consejo de Dios, que la sociedad, empiece a tener respeto, mutuo, en su casa, con sus hijos, y con su familia, cuál es el consejo de Dios, que la mujer y el hombre, se deben respeto, recíproco, a mí me han hablado mucho, de este candado, de esta barba, y yo le dije ahorita, a una hermana, me dijo, varón, y esa barba, le dije, a la mujer mía le gusta, yo no sé para qué, pero le gusta, y como a ella le gusta, yo me la dejo, si me dice que me la quiten, me la quito hoy mismo, yo le voy a decir algo a usted, cuando yo le pongo algo, yo no voy al espejo, yo vendo a mi mujer, dime, cómo me queda, quítate ese poloche, yo pertenezco a su mamá, de que me casé, pertenezco a su mamá, asociación de marido, me ha caneado, alábalo a los que tú quieres, esta noche, el hombre que la mujer, no lo gobierna, no será bendecido, se fue el gozo, o se adelantó el gozo, aquí voy terminando, cuando un matrimonio se pierde, o se desbarata, hay que buscar el factor, que incidió, en ese desbarate, o ruptura, qué pasó, cómo comenzó, todo comenzó, cuando la mujer empezó a trabajar, y ganó 30 mil pesos, en un carro, uno lente, perfume Dolce & Gabbana, uno taco alto, una cartera, a dominar gente, mi amor, ¿dónde tú estás? Estoy, saliendo de la oficina, con unas amigas, bailando por allá, ¿usted cree que puede haber ahí, un matrimonio duradero? No, la mujer que se respeta, llega temprano a su casa, y siempre se comunica con su marido, y viceversa, hay mujeres con la cara como una pasa, ¿qué está pasando? Alábalo, ¿cuántos quieren un matrimonio estable? Un matrimonio feliz, aquí termino, ¿cómo? Gloria a Dios, la gloria de Dios, ¿cuándo estaba haciendo, el tercer bachillerato, en el Gastón Fernando de Lisne? Nunca se me olvida esto, se estaba hablando de moral y cívica, la familia, me acuerdo que, la profesora Dominga, se metió al tema de la familia, vendidos los profesores, que me dieron clase en el Gastón, y en las colinas, y yo recuerdo que, en una discusión de familia, se armó el tema del hombre y la mujer, y dice un estudiante, no porque si mi mujer, me infiel, mire, que se prepare, que yo la lincho, yo levanto mis manos, y le digo a la profesora, profe, tengo una oportunidad, digo, ¿qué tú dices? Que la lincha, no varón, porque venga acá, yo le dije, ¿cuántos años tú tienes de casado? Me dijo 10, y tú has vivido solamente con ella, los 10 años, no varón, porque es otra cosa, le dije, ¡ah! ¿Qué tú tienes en el corazón, aquí en el pecho? Un corazón, y ella, una guanaba, era un coco, el corazón, ella siente, y tú sientes, y oye lo que le voy a decir ahora, mire, lo que le voy a decir fuerte ahora, amárrese, porque el vuelo, va a tener turbulencia en el aire, amárrese, escuche el secreto, porque hay tantas mujeres arias, que cometen adulterio, la Biblia dice, que el que se une, a una ramera, un cuerpo es con ella, y toda vez, que dos cuerpos, entran en fusión, o sea, un hombre, y una mujer, tienen corto sexual, según la ciencia, de cinco galón de sangre, que tiene, el hombre o mujer, en la eyaculación, se utilizan cuatro galones, se entra en una furia, de emoción, escuche el reto ahora, todo lo que esa mujer tiene, se le transmite a ese hombre, y todo lo que ese hombre tiene, se le transmite a esa mujer, hay mujeres serias, que tienen muchos hombres, porque hay mujeres, que no son cristianas, que son serias, y ese hombre, malo, impío, picaflor, que quiere estar viviendo, en diferentes pozos, y comiendo frituras, con diferente aceite, lo que se transmite, cuando dos cuerpos, hacen así, todo su espíritu, se transmite, Y se lo voy a probar con la ciencia médica Cuando en un hospital Hay salas especiales Que dice peligro No pase Tuberculosis Hay médicos aquí Una doctora aquí Venga acá doctora ¿Por qué se dice peligro No pase tuberculosis? Son áreas restringidas Que se puede contaminar Cuando un hombre Vive con otra mujer Y va y vive con su esposa Todos los espíritus que tenía la mujer que vivió Se le pegan a su mujer Y hay mujeres que son infieles No porque quieren Sino para el espíritu que le pegó a su marido ¡Déjate de estar picando! ¡Abasoma ya! ¡Eraba basoma! ¡Un saquima la basaya más! Oye mujer Todo ese espíritu Que tenía ese hombre Se le traspasan a tu marido ¿Cuánto con sinceridad no sabían eso? Me alegro que lo sepa Siente a tu marido Frente a tu cama Y dile Mira Yo te estoy siendo fiel a ti solo Ten mucho cuidado Yo no tengo a nadie por ahí Con la posibilidad de tenerlo Si tú cometes una cosa Yo voy ahora a Jehová ¿Para qué? Bájale esa Jehová escucha la oración de esa sierva Así que el hombre que vive con una convertida Que tenga mucho cuidado Que se convirtiéndote a sola Y rababasaba Tenga mucho cuidado Que cuando una convertida a rodilla Cuando viene de Lázaro La tumba Jesucristo en el centro de la familia Cambio total El que quiere cambio en su familia Debe de buscar a Cristo Como un salvador Cristo viene pronto El fin se acerca Y la única estabilidad En la sociedad Se llama Jesucristo En el matrimonio En la casa Y en los hijos Jesucristo en el centro de la familia Cambio total Dios le bendiga Y Dios le guarde Tu fidelidad es grande Súbelo Orra papapapasa Orra papapapasa Aleluya Yo sé que esta palabra Nadie dedique la honra Corriendo con ofrenda Y es fácil Y es fácil ¿A cuándo Dios le habló? ¿Cuándo entendí la palabra Que Dios le habló aquí en este parque? Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendigo Las mujeres Y los hombres Escarriados Miren lo que están ahí Echen mapas Tu fidelidad Es grande Yo quiero ver las mujeres Que quieren restauración En su familia En sus hijos Y en su casa Dios bendiga a ese joven Que viene a acceder a Jesucristo Como salvador Dele un aplauso a Cristo Por la vida que viene Venga pase Venga a Jesucristo Venga Pase venga Venga a Jesucristo Como salvador Ven pasa ven Esa mujer que antes era cristiana Dios bendiga a esa muchacha Dios bendiga Un aplauso a Cristo Dios te bendiga mija Wow Tu fidelidad Alguien más Es grande Venga mujer Venga hombre Deja que Cristo Llene tu casa Tu vida Y tu corazón Deja que Él sea El centro de tu casa El centro de tu vida Y verás que tu matrimonio Estará estable Verás que tú serás un hombre fiel Y una mujer fiel Un aplauso a Cristo Por las otras personas Más que vienen a acceder a Jesús Dáselo fuerte Descarriada Descarriado Ven a Jesucristo Ven a Cristo Con tu fidelidad Oh Alguien más Porque quiero hacer oraciones fuertes Esta noche Por los matrimonios evangélicos Hay matrimonios cristianos Que corren peligro Vamos a orar por ella Levanta tu mano Denle un aplauso a Cristo Por esta vida Parame la música Dice Señor Jesús Jesús En esta noche Vengo ante ti Te acepto Como mi salvador Dame fuerza Señor te necesito Gracias Señor Inscribe mi nombre En el libro de la vida Amén ¿Dónde usted vive joven? ¿Es del 24? ¿Sabe dónde yo pastoreo? Ok Lilian Félix Carmelo Vengan Están asustados Vengan Reciban a esta muchacha Vengan Usted va a congregar En la iglesia que yo pastoreo Los siete candeleros Y bueno Me la voy a llevar yo Imagínate Habla con ellos Tú sabes lo que es eso Yo quiero ver ahora Los matrimonios Cristianos Que quieren hacer Pacto nuevo Con Dios En este año Con su familia Su esposa Esos hombres Esos hombres Que son secos Que no dicen Nada a la mujer Que no se viste Que se lo dice el vecino Y otro Yo no dejo que el vecino Me lo diga la mía Venga aquí Esos matrimonios Que quieren cambios En su vida Vean Ah pero aquí no hay esposo Cristiano Ah pero yo voy a cerrar esto Ah ahí viene Venga Venga con su mujer Agarrado Venga Venga ¿Cuántos creen A los profetas? Pues venga aquí Con su mujer Y su esposo Venga Venga con su esposo Si Dios bendiga a esa familia Venga vamos Hay una oración De principio de año Hay una oración profética Tómese de la mano De su esposa Tómese de la mano El que quiera cambios Y bendiciones En su familia Que venga aquí Con su esposo Y si el esposo no está Que venga solo Venga sola Agárrelo por fe De la mano Su marido ahí Ahora sí Veniste venga Yo te voy a tener una oración Pastor veniste Pastor Campechano Venga Bendita Dios Grande es tu fidelidad Fidelidad Es grande Aleluya Gloria 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 a Dios Ahora en el nombre de Jesús Oramos Dios mío Por las familias Que están aquí Ellas tienen fe Hogares restaurados Los que están en sus casas También los que están en sus casas La gente limpia sea Lo bendecido En el nombre de Jesús Gracias Dios Gracias Dios En el nombre de Jesús Que se glorifican Dios Hasta el nombre de Jesús Hasta el nombre de Jesús Salud Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Sobre cada uno de ellos Los que están en sus casas Los que están en sus hogares Lo bendecimos en el nombre de Jesús Gracias por la familia Ahora 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 Los que están en sus hogares Los que están en sus hogares De la televisión Ahora De tu gracia Señor Estás con ellos Sobre cada uno de ellos Ahora En el nombre de Jesús Familia chavre Felicidad Tocca la paz 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 Padre en el nombre de Jesús 知ado Padre en el nombre de Jesús Patrimonio Felicidades Padre Jesús eres el centro de los Estados Tú eres el centro Dios Ese esposo desgarriado vuelve Ese esposo desgarriado vuelve Ese esposo desgarriado viene Ese hombre se convierte en todos los hogares Este es el año de tu matrimonio Este es el año de tu matrimonio Este es el año de tu familia Se resta un hombre Matrimonio de la Paz Se restaura tu familia Tu hija viene Tu hija viene Aleluya Tu hogares libre por la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Tu esposo se convierte Tu esposo se reconcilia Tus hijos se reconcilian Recibe un milagro en tu familia Hay un milagro en tu familia Para gloria de tu nombre Jesús Gracias Señor